Hola, soy Fran López, estoy presentando la obra Relato dentro de la exposición entre los pliegues de las palabras, que es una exposición que se desarrolla en el Instituto Francés, en la Galería 10, y se enmarca dentro de Proyector 2020, uno de los festivales internacionales de videoarte más importantes y en el que por segunda vez participo. En esta ocasión presento la obra Relato, que es una ficción, es una construcción, una especie de cuento sobre el porqué un enclave natural, que son las salinas del alemán, que se enmarca en Isla Cristina, en Huelva. Lo que hago es, de alguna forma, basarme en una ópera, en la ópera de Wagner, el holandés errante, para construir esa historia. Así que os invito a que asistáis a la exposición, que estará hasta finales de octubre, si no me equivoco, y se inaugura el día 9. Muchas gracias. 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 Gracias.